Vamos a continuar porque en el Partido Socialista, amigos, están que trinan, aunque la SES está ni en ningún lado lo digan. Y luego que dice la siguiente noticia, dice, alerta roja en el hervidero del PSOE noqueado. Están diciendo que alguien tiene que dar la cara. ¿Dónde estás, Pedro Sánchez? ¿Dónde estás? Ayer no fue a Ferraz. Está escondido, amigos. Está escondido en el sótano de Moncloa. Haciendo pucheros. Se le dan bien los dos tipos de pucheros, ¿eh? Los del 23J y los otros. Pero alguien tendrá que dar la cara. Lo que están diciendo, el líder tiene que salir, no ser tan cobarde como es el señor Sánchez. Que ni ha dado la cara, ni da explicaciones. Y ahora, como si eso no fuera con él, cuando ha estado cuatro veces en quince días, ha ido el señor Zapatero, ha ido sus ministros, ha utilizado toda la bruneta mediática, ha utilizado todo para desbancar al centro derecha del poder. Pero no le ha sido posible. Y el problema que yo le veo a todo este despliegue que realiza el Partido Socialista, es que le da fuelle a partidos satélites, ¿no? Que efectivamente, pues, recogen esos restos del naufragio del PSOE. Y eso sí que es peligroso. Y eso sí que es peligroso porque no hemos visto nunca un repunte tan espectacular como el que hemos visto en el Venegá. Y es gracias a la labor del Partido Socialista y de Pedro Sánchez. Entonces, lo más peligroso de que el Partido Socialista se desintegre, o de que veamos un desastre o un ciclón, como decía Page, en los próximos meses, lo más peligroso no es que el Partido Socialista desaparezca. Porque yo creo que el Partido Socialista es necesario para la gobernabilidad de España. Ahora bien, lo más importante es que fruto de esa desaparición emerjan partidos que ya existen o que se infle a partidos que ya existen de corte nacionalista, de corte independentista, que recojan ese voto que el Partido Socialista no es capaz de recoger. Entonces, eso sí que es lo realmente peligroso para la gobernabilidad de España.